hola mis amigos de latinoamérica y hoy vamos a hacer una prueba de corto de la fuente cargadora smart charger 100 para esto vamos a encender la fuente vamos a instalar los cables en la salida y vamos a hacer el corto ok vamos a poner los cables de alimentación aquí en la salida ahora tenemos instalados los cables ahora vamos a encender la fuente en la red eléctrica ahora vamos a encender la fuente donde tenemos aquí 14 con 4 voltios y está en modo full power vamos a hacer algo corto como podemos ver tiene la indicación de corto y ahora la fuente vuelve a su funcionamiento normal así esta es una fuente que tiene un gran sistema de protección donde un corto no hay problema el día apaga espera hasta el corto estar completamente sin contacto sin corto así volviendo a su funcionamiento normal así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides suscribir en nuestro canal y activar y activar la fuente 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 y activar la fu